Saludos, saludos, perfecto, gracias, ahorita nos vemos, bueno, a ver si seguimos transmitiendo en vivo, si seguimos transmitiendo en vivo todavía y pues vamos, vamos a ver aquí rapidito para que vean la gran cantidad de carros que se están dando, que tal, buenos días la gran cantidad de carros que se están aquí acomodando el día de hoy ya en un momentito más, yo creo que unos 10 minutitos salimos, ya para que podamos podamos ya ver el balerazo de salida, a ver, a ver, hola, hola, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿qué tal? buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Isabel García, y por acá tengo a? Javi Razo, y por acá tengo a? Felices que ven, ¿ya están listas para rodar? ya, 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 perfecto, ¿cuántas rutas rosas han hecho? ya, perdieron la cuenta, ¿no? o sea, entonces es un evento que ya esperan año con año, sí, todos los años, todos los años, excelente, muy bien Oye, ¿qué tal? ¿Qué le puede decir a las mujeres Por ejemplo, de Monterrey, de Chihuahua Del Estado de México Con respecto a esta ruta? Es una ruta tranquila No es un deporte propio de hombres solamente Las mujeres también podemos ser extremas Y que se animen Digo, es algo padrísimo, hay que salirse de la rutina Hay que cambiar un poquito La rutina de la casa Y más en este tiempo, que estamos tratando de sobrevivir Van a la sierra, en la parte es muy padre Me quiero imaginar, Victoria tiene lugares Muy bonitos que se ver Y es justamente donde las llevan ustedes, ¿verdad? Perfecto, para que se vengan a la próxima emisión Esta ya está llena y veo un éxito total Todas muy bien uniformadas Gracias, con permiso, hasta luego Bueno, pues aquí seguimos Ya creo que en un momentito más Ya van a dar un banderazo de salida Ya están acomodándose las últimas para poder Ahora sí que salir el día de hoy Y bueno, para que vean un planeo rapidito De todo lo que son las unidades Que están acomodadas el día de hoy Aquí en esta Ruta Rosa 2020 No sé si nos va a dar tiempo De poder justamente ver el banderazo de salida O con esto Se me hace que tal vez Ya ves que más tenemos por aquí ¿Cómo estamos, mi estimado? ¿Cuál es el plan? Pues ya, ya estamos a minutos A minutos, a minutos Perfecto, muy bien Entonces nos esperamos un momentito para Oye, bueno Bueno, ya que vamos a tener tiempo Entonces para platicar con calma Mira Déjame hacer un poquito más para atrás de la cámara Pero así que me platiques, por favor A ver, nuevamente Bueno, para empezar ¿Cuál es tu nombre nuevamente? No, no, hasta yo Perfecto, no hay mucho gusto A ver, platícame, por favor ¿Qué actividades va a tener Mototop Cuerudos en esa temporada? Digo, ahorita ya tenemos ya la otra ruta Que se pudo lograr, gracias a Dios El año pasado también la pudieron lograr Así es Pero ahora nos falta también la de ustedes Fíjate que falta la ruta Cueruda Este año Tenemos proyectadas dos rutas anuales Sí Este, tenemos proyectada la ruta La Biosfera del Cielo Y tenemos proyectada una ruta local Tenemos una ruta local muy buena Que se llama La Chona Este Digo, perdón La Montelonga Ruta La Montelonga Este Pues que son 12 horas de ruta Aquí mismo en Victoria O sea, es la sierra Y son Salir de aquí de Victoria Y regresar a Victoria Esa es una ruta muy buena Muy recomendada Para la gente de fuera Este Porque si son 12 horas de adrenalina Son pura sierra Este Que vale la pena conocerlo Vale la pena Sí, la verdad Vale la pena Este Y pues trae todo, ¿no? Trae Las vistas panorámicas Y los pasos técnicos juntos ¿Y es aproximadamente para qué tiempo? Mira Estamos 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 manejando Tratando de manejar dos fechas Estamos manejando Una fecha para junio Junio o julio Necesitamos ver las agendas De los demás Este Eventos Así es Este Y otra la estamos proyectando Para octubre o noviembre Octubre o noviembre ¿Es el anual? Sí La ruta La anual de octubre o noviembre Más o menos Así Esas son las fechas que están pronunciando Que esa es la tradicional A ir al cielo, ¿no? Así es La biosfera del cielo ¿Pero qué es una ruta Salir de aquí de Victoria? Esa ruta Sí Salimos de Ciudad Victoria Este Y bueno Pues obviamente Jaumave Gómez Farías La biosfera del cielo El municipio de Ocampo Y regresar a Victoria ¿Sí? O sea, son Esa ruta Fíjate que ayer Este Te comenté Que eran aproximada 400 kilómetros Aproximadamente Pero no Son casi los 500 kilómetros Son 500 kilómetros De ruta Muy buena En dos días La verdad Vale la pena Para la gente que es de fuera Y no conoce Este punto O esta referencia De la biosfera del cielo La verdad Vale la pena Que se den la vuelta Porque sí Es una experiencia muy bonita Perfecto Muy bien Entonces ya más o menos Tienen fechas Están programando todo Exacto Todo pinta que posiblemente Se va a realizar este año Digo ya Ya más o menos Estamos preparados Todos Vi toda la gente Con sana distancia Todos separados Los vehículos bien acomodados Lo bueno es que Esa esplanada Se presta La puede hacer eso Todos con su UFI Yo creo que con las medidas De seguridad Por parte también del gobierno Que está pidiendo Me imagino que les pidieron algo ¿No? Fíjate que sí Este La verdad Estamos muy agradecidos Con el municipio de Victoria Este Porque la verdad Cuando presentamos el proyecto De la ruta rosa Este Luego luego Nos dieron La entrada ¿No? Sabes que es una actividad Al aire libre Que ahorita De las tantas restricciones Que hay Este Es una que podemos realizar Y pues la verdad Muy contentos Porque llegamos a hacer Este evento Pues es la La onceava edición De De la ruta rosa Perfecto Conmemorando El Día Internacional De la Mujer Claro Obviamente Pues Aquí estamos apoyando Perfecto Ya listos para arrancar Bueno Yo creo que con eso Terminamos el programa De ahorita Más que nada Para poder Tomar fotografías Ahí ya veo que viene La bandera Poder tomar fotos Y grabar para la salida Para los programas Más adelante Claro que sí Bueno Pues muchísimas gracias Por la invitación A Rutas Extremas Aquí nos estamos viendo Para todo lo que es la ruta Y nos vemos en la próxima edición Ánimo Gracias Hasta luego ¡Gracias!